Cada año más de 300.000 turistas llegan a la península Valdés en Argentina, famosa por ser el hogar de miles de ballenas francas del sur entre abril y diciembre. Vinimos a hacer un viaje por Argentina y teníamos mucha ilusión de ver las ballenas, por eso vinimos a Puerto Madri. Desde tierra o en barco, los turistas disfrutan de las 4.000 ballenas que cada año nadan todo el camino, desde la Antártida hasta las cálidas aguas de la Patagonia Sur, donde se aparean, dan a luz y amamandan a sus crías. Un espectáculo único que también es perfecto para la ciencia. Recientemente, un grupo de investigadores y una compañía de barcos decidieron aunar ciencia y turismo. Mientras que los visitantes aprenden sobre los animales y su hábitat, los científicos van de forma gratuita. Nosotros registramos cómo se acercan, cuándo, por cuánto tiempo y el comportamiento, y también qué grupo se acercan, si es una madre con cría o no. Es algo que es una actividad turística y que una vez más demuestra que no es necesario matar ballenas para estudiarlas. Con técnicas totalmente benignas podemos saber qué hacen debajo del agua. La caza de ballenas es ilegal, sin embargo eso no significa que están fuera de peligro. Colisiones con embarcaciones, las redes de los pescadores y los ataques de las gaviotas siguen siendo una amenaza. La caza de ballenas es ilegal, sin embargo eso no significa que están fuera de peligro.